Un taller para liberar el cuerpo y la mente, para recargar energías y atraer elementos positivos, es el que está en marcha por estos días en Pasto. Se trata del Laboratorio del Dolor, Taller de Actuación y Liberación Interior. Principalmente el taller busca que en el actor reivindique el dolor como un proceso sanador, un proceso liberador, ya que estamos enfrentando un fenómeno social que existe, una aversión frente al dolor, pero lo que no se sabe es que en el dolor está una reivindicación poderosa, potente. Cuando las personas están conectadas con esta energía poderosa y suprema, de alguna manera pueden trasladarse a otra versión de sí mismos. Entonces la actuación básicamente es estar superando esas diferentes etapas y está dirigido a todas las personas que estén en esas búsquedas filosóficas y estéticas. Es una experiencia muy íntima, con un aforo de 10 personas, el taller se personaliza básicamente porque esa búsqueda del proceso es muy particular con cada persona y lo estamos desarrollando los fines de semana, llevamos desde el anterior fin de semana y este fin de semana concluimos de 3 a 7 de la noche. Y precisamente busca esa reivindicación del ser humano y de no angustiarse por el dolor, sino más bien allanarlo, habitarlo y con ello tener una nueva perspectiva del mundo y de su propia realidad. Del taller participan no solo personas vinculadas con el teatro, sino también profesionales en diferentes áreas que buscan despejar su mente en tiempos de estrés. Ha sido muy gratificante mirar que el taller se ha enfocado en personas que no necesariamente tienen experiencia en el teatro. Entonces hay personas que son abogados, están estudiando, ingenieros físicos, de hecho hay una ingeniería física, licenciados. Bueno, tenemos asistencia muy amplia de distintas disciplinas que han asistido al taller con esa función, de esta búsqueda tal vez de realmente encontrar qué es la vida. Laboratorio del dolor, taller de actuación y liberación interior, ciclo de investigación para recargar el cuerpo.